Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices que participó activamente en el cine y la televisión mexicana, sin duda es recordada por el público en la telenovela El Maleficio 1983, donde comparte créditos con el polémico actor y en su momento productor Ernesto Alonso. En algún momento tendría una fuerte rencilla con la primera actriz Silvia Pinal, por razones que en este espacio relataremos. Antes de comenzar los invito a que se suscriban, sin más, comenzamos. Emilia Carranza nace un 3 de agosto de 1940 en San Luis Potosí, México. Se sabe que perteneció a una familia dedicada al teatro, situación que la lleva a muy temprana edad a participar en algunas obras infantiles. Ya siendo adolescente y gracias a su talento natural, algunos productores la integran a la pantalla grande, haciendo pequeños papeles. Ya para 1958 estaría haciendo su debut formalmente con la película Pepito y los Robachicos. Se sabe que la prensa no fue benevolente con ella, ya que recibiría críticas negativas en cuanto a sus técnicas interpretativas. A pesar de lo anterior, tuvo en su haber más de 30 telenovelas y 10 películas, esto en parte gracias al apoyo de su entrañable amigo Ernesto Alonso. Dentro de sus telenovelas más representativas podemos mencionar, Encrucijada, 1970, Herencia Maldita, 1986, La Sonrisa del Diablo, 1992, Amarte es mi pecado, 2004, entre otras. En lo que respecta a la pantalla grande, podemos mencionar Pepito y los Robachicos, 1958, Santro contra las Lobas, 1976, y El Refugio, 1995. También participó en entretenidos programas televisivos como Mujer Casos de la Vida Real, 1995, La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, y Central de Abasto. En algún momento la asociaron a una famosa y poderosa secta satánica presidida por Ernesto Alonso y Raúl Velasco, que en las décadas de los 80s y 90s estuvieron, según se afirma, inmersas en la empresa Televisa. De hecho, como una especie de tributo, se realizaron telenovelas como El Maleficio, Lo Balanco y Lo Negro, entre otras. También se sabe que reclutaron a muchos famosos de la época como Oscar Atié, Lucía Méndez, La Tigresa, Tongo Lele, entre otros. En el año 2007, Emilia sería electa como secretaria general de la Asociación Nacional de Intérpretes, situación que le generó en algunos casos fuertes diferencias con el gremio actoral. Sin embargo, se sabe que su gestión fue clara y apegada a la transparencia. En algún momento la primera actriz Silvia Pinal había sido señalada ante las autoridades como una persona que se plagió, una historia de la famosa serie televisiva Mujer Casos de la Vida Real. Se sabe que intervino precisamente Emilia, la cual, después de analizar el asunto, tomó la decisión de apoyar al joven denunciante. Acto seguido, Silvia incolerizada la amenaza con demandarla. Más adelante, Emilia enfrentaría un largo juicio en contra de Silvia Pinal, el cual a la postre ganaría. Hasta donde se sabe, esta gran actriz aún se mantiene vigente e incluso incursiona en la producción de algunos programas televisivos, como también así en la poesía. Se tiene registro que su último trabajo fue en la serie, como dice el dicho, 2023. Muchas gracias y hasta la próxima.